Durante este viernes los vientos alicios permanecen débiles, además hay un alto contenido de humedad en el Pacífico y en el Caribe. Estos son los factores que han estado dominando el estado del tiempo y que estarán generando también lluvias hacia la vertiente del Pacífico y el Valle Central durante el periodo vespertino, inclusive en algunas regiones perdurando hacia las primeras horas de la noche. En el Pacífico Norte se espera que para el periodo de la tarde las lluvias se concentren hacia la península de Nicoya y sureste montañoso de la región, cerca de la cordillera de Tilarán. Para el Pacífico Central las lluvias durante la tarde estarán concentradas hacia las montañas, siendo de moderada intensidad y movilizándose hacia la costa para el periodo nocturno. En el Pacífico Sur se estarían concentrando las lluvias en la mayoría de la región, siendo de moderada intensidad e inclusive perdurando para las primeras horas de la noche. En el Valle Central se están estimando lluvias ocasionales con mayor probabilidad hacia occidente y el norte de la región. Además, para la zona norte podrían presentarse lluvias de ligera intensidad hacia el sur montañoso de la región. En el Caribe no se están estimando precipitaciones importantes, con un cielo parcialmente nublado a mayormente nublado durante el día. En el Caribe Sur podrían presentarse algunas lluvias, sin embargo, de intensidad ligera y hacia sectores montañosos.